Buenas tardes, mi nombre es Pablo García Pavía del Hospital Universitario Puerta de Hierro y os doy la bienvenida a este CardioTV, importancia de la obstrucción en la miocardiopatía hipertrófica. Esta actividad organizada por la Sociedad Española de Cardiología se realiza en colaboración con el laboratorio Bristol Myers Squibb. Hoy tenemos la oportunidad de hablar en torno a esta enfermedad, la miocardiopatía hipertrófica, y conocer más acerca de la obstrucción, cómo diagnosticarla, cómo tratarla y, en definitiva, aprender más sobre esta enfermedad y las nuevas terapias que dispondremos para tratar estos pacientes. Hoy tengo el placer de realizar este CardioTV con dos profesionales de reconocido prestigio de nuestro país, con el doctor Roberto Barreales, del Complejo Hospitalario Universitario de Acoruña, y la doctora Ana García, del Hospital Clínic de Barcelona. Bienvenidos. Muchas gracias, Pablo. Tendremos hoy tres presentaciones. La primera a cargo del doctor Roberto Barreales acerca de la importancia de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Posteriormente, Ana hablará de cómo identificar la obstrucción en estos pacientes. Y, finalmente, yo hablaré de las alternativas terapéuticas para los pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Podéis enviar vuestras preguntas a lo largo de este CardioTV de las siguientes maneras. Bien utilizando el formulario que está habilitado en la misma página de transmisión de datos, o bien por Twitter, utilizando el hashtag obstruccionmch. Recordad que esta actividad está acreditada por el Comité de Acreditación de la SEC con un crédito y, al finalizar el directo y hasta hoy a las 12 de la noche, tenéis la oportunidad de rellenar el formulario de acreditación que encontraréis en el botón de la página web bajo el reproductor. Y, sin más, procedemos ya a empezar con este CardioTV. Esperemos que sea de vuestro interés y tendremos la oportunidad de responder todas vuestras preguntas al final de nuestras intervenciones. Empezaremos con el doctor Roberto Barreales, hablando de la importancia de la obstrucción en la miocardiopatía hipertrófica. Por favor, Roberto. Muchas gracias, Pablo. Un placer, Ana, Pablo, compartir mesa con vosotros hablando de esta enfermedad tan fascinante y que tanto nos ocupa últimamente. Como todos sabéis, la miocardiopatía hipertrófica puede seguir cinco perfiles pronósticos, cinco caminos. Un paciente con miocardiopatía hipertrófica puede seguir un curso benigno y estable con una longevidad normal, puede presentar muerte súbita o fibrilación auricular o ACV, puede presentar un fallo cardíaco progresivo, fundamentalmente cuando se presenta con obstrucción, que puede evolucionar hacia una miocardiopatía hipertrófica hipoquinética, o bien se puede presentar esta disfunción ventricular ya en estadios iniciales. Se dice que un 10% de pacientes pueden seguir dos o tres caminos de los que he mencionado al mismo tiempo. Si nos vamos a los números, como habíamos visto, la mayor parte pueden seguir un curso normal, pero hasta un 43% pueden presentar fallo cardíaco progresivo, fundamentalmente debido a un componente obstructivo. Todos sabéis lo que es la obstrucción. La obstrucción, vemos aquí un paciente en la proyección de cuatro cámaras y de tres cámaras, como hay un SAM y una obstrucción en el tracto de salida, y se define la obstrucción de acuerdo con las guías cuando el gradiente pico a nivel del tracto de salida es mayor de 30 milímetros de mercurio y se considera hemodinámicamente significativa si tiene síntomas y habría que tomar medidas para terapias de reducción septal cuando es mayor de 50 milímetros de mercurio. ¿Y cómo es muy frecuente la obstrucción? Pues bueno, este trabajo ya clásico, pues nos dice que en reposo el 35% de los pacientes ya tienen obstrucción en el tracto de salida ventículo izquierdo y si la provocamos bien con valsalva o sobre todo con el eco de ejercicio, pues podemos ver que llega hasta un 70%. O sea que la obstrucción en la miocardiopatía hipertrófica es muy frecuente. El 70% la pueden presentar. Y sabemos que esta presión, esta obstrucción aumenta la presión sistólica del ventículo izquierdo, aumenta la hipertrofia, aumenta la isquemia, prolonga la relajación ventricular, deteriora el volumen sistólico, mayor riesgo de insuficiencia cardíaca y peor supervivencia como veremos en estas diapositivas que os voy a mostrar. En esta diapositiva ya también de un trabajo clásico de Maron. Sabemos que el porcentaje con los pacientes que presentan muerte relacionada con la hipertrofia es mucho mayor en los que tienen obstrucción que en los que no tienen obstrucción. Sabemos que la progresión a fallo cardíaco severo clase 3 o 4 o muerte por fallo cardíaco o ACV es mucho mayor en aquellos que tienen obstrucción y están sintomáticos que los que tienen obstrucción y no están sintomáticos y los que no tienen obstrucción todavía es mucho menor. Y si ponemos números el 7,4% de pacientes evolucionarán por año evolucionarán a un grado funcional 3 o 4 si tienen obstrucción en reposo. Si esta obstrucción es provocable un 3,2% al año evolucionarán a este grado funcional 3 o 4 y si no tienen obstrucción los números son mucho menores. Y todo esto pues es independiente de la edad. Da igual que tengan más de 40 años o menos de 40 años es la obstrucción la que nos va a aumentar las probabilidades de progresión de este fallo cardíaco a clase funcional 3,4% o muerte por fallo cardíaco o ACV. Por tanto la obstrucción es muy importante y por si fuera poco todos sabemos que está incluido dentro del score de riesgo de muerte súbita de la Sociedad Europea de Cardiología del 2014. El gradiente obstructivo es uno de los parámetros que nosotros introducimos en esta calculadora de riesgo. Por tanto la obstrucción es muy importante, muy frecuente y tiene implicaciones pronósticas evidentes. Vamos a tratar de resumir cómo se produce la obstrucción porque realmente la obstrucción es un mecanismo, la obstrucción que se produce en el tacto de salida es un mecanismo complejo y lo primero que tengo que decir o que quiero remarcar es que no es patognomónico de miocardiopatía hipertrófica. La podemos encontrar muchas veces en nuestra plástica clínica habitual, en gente mayor, con corazones pequeños, con hipovolemias, con estados hipercontractiles, con calificación del anillo mitral posterior que puede empujar el aparato valvular mitral hacia el tacto de salida, con lo cual esto es una cosa que siempre tenemos que tener en cuenta. Y también tenemos que tener en cuenta que la característica fundamental de la miocardiopatía hipertrófica es el aumento de la contatilidad, son ventrículos con mucha fuerza y este gradiente va a depender evidentemente de esta contatilidad, de la carga del ventrículo izquierdo y va a ser un gradiente muy variable, pues hay veces que podemos oscultar al paciente y apenas oscultar un soplo, pero si el paciente por ejemplo hace un ejercicio o le hacemos una ecografía o lo oscultamos después de una comida abundante pues va a tener esta obstrucción, con lo cual es un gradiente variable y eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos aquí cuatro modelos de miocardiopatía hipertrófica con localización de la hipertrofia a distintos niveles. Nos vamos a fijar ahora, o quiero fijarme ahora en el tacto de salida. El tacto de salida estaría compuesto por el septo por un lado y por el aparato valvular mitral por el otro. Pues vayamos con la primera parte de este tacto de salida del ventrículo izquierdo. Podemos pensar que si este septo aumenta mucho el grosor siempre nos va a provocar obstrucción. Pues bien, esto no es así porque se ha demostrado que más de dos tercios de aquellos pacientes que tienen hipertrofia severa no tienen obstrucción. La hipertrofia en el septo por sí sola no va a ocasionar obstrucción. Este trabajo ya clásico nos indica cuál puede ser el mecanismo probablemente que nos cause esta obstrucción del tacto de salida del ventrículo izquierdo. Como vemos aquí a la izquierda, en condiciones normales, el aparato valvular mitral está bien sujeto por las cuerdas tendinosas que salen del músculo papilar con este componente posterior que tira del aparato valvular mitral hacia abajo. ¿Qué pasa en la miocardiopatía hipertrófica? En la miocardiopatía hipertrófica los músculos papilares están hipertrofiados, incluso están desplazados, no están en su colocación normal, con lo cual no tenemos este componente posterior que tira del aparato mitral hacia abajo y puede desplazarse hasta el tracto de salida del ventrículo izquierdo y moverse como se podría mover un barco de vela en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Viene bien explicado en este diagrama de hace años donde podemos ver que en una válvula mitral, un ventrículo izquierdo normal tiene las cuerdas tendinosas que sujetan fuertemente del aparato valvular mitral, pero en un paciente que tiene miocardiopatía hipertrófica estos músculos papilares están gruesos, desplazados, las cuerdas tendinosas no tiran tan bien, están flojas y nos permiten cierta movilidad del aparato valvular mitral hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo. También sabemos que muchas veces en la miocardiopatía hipertrófica los músculos papilares no están normosituados, incluso pueden tener inserciones anómalas en la válvula mitral, en distintos sitios de la válvula mitral que va a favorecer este desplazamiento del aparato valvular mitral como he comentado. Y si nos vamos ahora al segundo componente, al aparato valvular mitral, pues bien, sabemos también desde hace años por este estudio de resonancia que los pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica tienen la longitud de los velos mitrales tanto anterior como posterior es mayor que un control que no tenga miocardiopatía hipertrófica. De hecho, se dice que hay una elongación intrínseca de estos velos, incluso en pacientes que todavía no han desarrollado hipertrofia, es decir, un alargamiento del velo anterior mitral lo podemos ver en un paciente que es portador de una mutación en un gen sarcomérico que todavía no tiene hipertrofia. Desconocemos por qué sucede esto. También pasa algo parecido con las criptas, puede haber criptas en el miocardio sin tener hipertrofia todavía. Más adelante voy a mostrar algunas de las teorías que pudieran explicar esto. También sabemos que el SAM se puede presentar en pacientes que todavía no tienen hipertrofia, posiblemente debido a este alargamiento que os he comentado previamente. Y si la relación entre la longitud del velo anterior mitral y el tracto de salida del ventículo izquierdo es muy grande, la probabilidad de tener obstrucción va a ser mayor. La semana pasada ha salido este artículo en el YAC, que me parece muy interesante, donde comparan la histopatología de la válvula mitral. Son pacientes que se habían referido para miectomías y les habían retirado una pequeña parte de la válvula mitral y estudiaron estas válvulas mitrales comparándolas con válvulas mitrales de pacientes que no tenían miocardiopatía hipertrófica. ¿Y qué se encontraron? Pues se encontraron que la válvula mitral de un paciente con miocardiopatía hipertrófica obstructiva está degenerada, está con un aspecto mixomatoso, con la capa esponjosa es más fuerte, más grande, la fibrosa más pequeña y más desestructurada y hay más fibrosis a lo largo de todo por fuera de la válvula mitral. Y han visto una cosa muy curiosa, cuanto más tiempo el paciente tenía obstrucción, más longitud tenía el velo anterior mitral. Parece ser que, o la explicación que plantean los autores es que estar sometidos a este flujo constante en el tacto de salida del ventrículo izquierdo, pues provoca que esta válvula mitral pueda aumentar más. Es decir, que el SAM puede generar SAM. De hecho, abogan por una intervención precoz de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica para evitar que se produzca un SAM mayor y una obstrucción mayor. Y las teorías, como digo, hay muchas, plantean cuatro. Comentar solo la teoría genética no parece que tenga mucho sentido, pero porque si los genes que controlan las mutaciones arcoméricas controlan los miocitos, no se han visto miocitos en las válvulas mitrales, en el tejido válvular mitral. Se habla de que puede haber una actuación o cambios de alguna línea celular mesenquimal, pero no lo han demostrado. Y bueno, en el caso que os he mostrado ahora, sí, la teoría mecánica parece ser que este flujo puede ir alargando debido al contacto permanente y a los golpes permanentes que recibe la válvula pueden alargar la válvula mitral. No quiero olvidarme de la obstrucción que se produce a este nivel. Muy importante también la obstrucción medio ventricular. Cuando hay una hipertrofia muy severa, apenas queda pared ventricular. Vemos aquí en el diagrama de la izquierda cómo hay una hipertrofia tan severa que apenas queda pared y se provoca un radiente ahí en el medio que lo podemos, bueno, exactamente medir con el Doppler. ¿Es esto importante? Pues bueno, esto es muy importante porque se ha comparado que el porcentaje de muerte relacionada con miocardiopatia hipertrófica es igual en los pacientes que tienen obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo que los que tienen obstrucción medio ventricular. Y más importante todavía, los pacientes que tienen obstrucción medio ventricular pueden tener arritmias potencialmente letales, más que los que tienen obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, posiblemente por el desarrollo de aneuritmas apicales. Esto es importante porque estos pacientes con obstrucción medio ventricular no suelen incluirse en los ensayos de miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Parece que, bueno, ahora en un futuro se incluirán los de no obstructiva y veremos los resultados con los nuevos tratamientos. Y ya termino con esta diapositiva. Cuando tengamos un paciente con una miocardiopatía hipertrófica, lo primero que tenemos que hacer es ver si tiene obstrucción o no, dadas las implicaciones pronósticas y de tratamiento que veremos ahora con Ana y con Pablo que nos van a comentar los posibles tratamientos. Muchas gracias por vuestra atención. Estupendo. Muchas gracias, Roberto. La verdad es que ha estado fenomenal como introducción. Como hemos dicho, las preguntas las tendremos al final. Y ahora ya pasamos a la segunda intervención que correrá a cargo de Ana García Álvarez sobre cómo identificar la obstrucción en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Por favor, Ana. Muchas gracias, Pablo. Un placer estar aquí compartiendo esta sesión. Y yo creo que mi charla va a venir muy bien a colación de todo lo que ha ido comentando Roberto sobre los mecanismos. Comenzar diciendo que la ecocardiografía continúa siendo la técnica de referencia para cuantificar la obstrucción en la miocardiopatía hipertrófica. Y comenzamos habitualmente con el plano paraesternal eje largo que va a ser el mejor plano realmente para identificar estos mecanismos de los que nos hablaba Roberto que fundamentalmente, como él ha comentado, es la propia estrechez en el tracto de salida del ventrículo izquierdo que está provocado en gran parte por la hipertrofia ventricular, a la cual se añade este movimiento sistólico anterior de la válvula mitral provocada por la misma aceleración que provoca el efecto Venturi, pero por otras fuerzas que se han descrito con posterioridad, como ha comentado muy bien él, hidrodinámicas, unos vectores que hacen, que facilitan ese movimiento, ese desplazamiento de la válvula mitral, a la cual ayuda la anatomía, las características anatómicas que él ha comentado muy bien, como es la inserción apicalizada y hacia la pared anterior de los músculos papilares, la elongación del velo anterior de la mitral que podemos medir y que habitualmente supera o puede superar los 3 centímetros, el desplazamiento anterior del aparato subvalvular y al que yo añadiría también la hipercontractilidad que recientemente se ha descrito en esta enfermedad por un exceso de los puentes actina-miosina activados. Así, realmente estas características de la mitral hacen que la coaptación de los velos sea muy basal y esto hace que el resto del velo anterior sobrante, pues se desplace hacia el septo provocando la obstrucción. Con color veremos este flujo turbulento a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, al cual se suele asociar típicamente el flujo de regurgitación, el flujo de insuficiencia mitral en dirección posterior provocado por el SAM. Muy bien, cuantificar este gradiente, esta obstrucción máxima es fundamental porque como hemos comentado tiene implicaciones tanto para el tratamiento como para la estratificación del riesgo de muerte súbita. Esta cuantificación lo hacemos con el Doppler continuo en un plano ya sea de 5 cámaras o de 3 cámaras donde podamos alinearnos mejor con el tracto de salida del ventrículo izquierdo, colocar el cursor y mediante el Doppler obtener esta imagen que como vemos aquí es una imagen que se describe en forma de daga, que tiene el lado izquierdo es convexo y el pico es sistólico tardío, porque sabemos que este SAM, que es este movimiento sistólico anterior, a su vez va a ir provocando mayor obstrucción a lo largo de la sístole, haciendo el pico al final de la sístole. No obstante, si bien medimos con el Doppler continuo, es muy importante mediante el color y mediante el Doppler pulsado analizar si esta obstrucción se genera en el tracto de salida o como ocurre en algunas ocasiones, se genera a nivel medioventricular como vemos aquí. Y como hemos dicho con anterioridad, esta obstrucción en el tracto de salida típicamente coincide con un flujo de insuficiencia mitral, ambas ocurren en sístole y en proximidad y por tanto tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de diferenciar la imagen Doppler de la obstrucción y la imagen de la insuficiencia mitral. Algunos tips. Hemos dicho muy bien que la imagen de la obstrucción tiene esta forma de daga, con cóncava en el lado izquierdo, el pico sistólico tardío, mientras como vemos aquí en este paciente en el que coinciden las dos alteraciones, vemos que la imagen de la insuficiencia mitral es más duradera porque comienza al inicio de la sístole, de hecho en la fase ya de contracción isovolumétrica es más redondeada y el pico es justo en el medio de la sístole. La elongación del velo anterior de la mitral en ocasiones juega un papel fundamental y puede estar presente en pacientes que tienen una hipertrofia realmente discreta. Este es un caso como muy evidente, podéis ver aquí como tenemos una coaptación muy basal y como el velo anterior de la mitral se desplaza claramente hacia el septo obstruyendo el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Aquí lo vemos también en color, en una imagen de tres cámaras y vemos realmente ese desplazamiento del velo anterior y la turbulencia que genera en el tracto de salida. Muy importante, si el paciente está asintomático y no se observa un gradiente superior a 50 milímetros de mercurio en reposo, debemos hacer maniobras de provocación. ¿Cuáles son estas maniobras? Típicamente que se incorpore, hacer valsalva, repetir la medida 5 o 10 segundos después de que el paciente comience el valsalva o bien realizar una ecocardiografía de ejercicio y evaluar ese gradiente en el pico del ejercicio y en el post ejercicio inmediato, dentro de los 5 minutos posteriores al mismo. Este es un paciente de la consulta que realmente está eco, es en reposo y vemos que realmente no hay SAM, no hay obstrucción en el tracto de salida y sin embargo podéis ver que cuando se taquicardiza y realiza un ejercicio vemos que aumenta hasta 100 milímetros de mercurio. En relación a las maniobras de provocación, sabemos que el ejercicio es mucho más sensible, mucho más eficaz para desenmascarar esta obstrucción que el valsalva. Y dentro de los tipos de ejercicio podemos hacer cicloergómetro o cinta rodante pero sabemos que es más eficaz aún hacer cinta rodante y que es posible que incluso sea más eficaz mirarlo inmediatamente después del ejercicio y no en el pico del mismo, en ese momento en el que continúa habiendo una hipercontractilidad pero se reduce ligeramente la postcarga. ¿Qué otras técnicas tenemos para medir la obstrucción? La resonancia magnética nos permite visualizar muy bien la obstrucción en el tracto de salida ya sean las secuencias de flujo como vemos aquí o en las secuencias más sencillas de cine y ver también como veis la insuficiencia mitral dirigida hacia el posterior, un flujo posterior del SAM. Sin embargo, no es una técnica sencilla para la cuantificación porque para la cuantificación necesitaríamos hacer un corte perfectamente transversal perpendicular al tracto de salida del ventrículo izquierdo lo cual no es sencillo. Así que es una técnica que utilizamos sobre todo en pacientes con mala ventana acústica y sobre todo para visualizar y saber que hay esta obstrucción y no tanto para la cuantificación. Vale, ¿qué otras técnicas utilizamos? La ecotransesofágica. Realmente la utilizamos sobre todo en quirófano o en algunos casos que tenemos realmente dudas entre una membrana subaórtica. Este es un paciente en quirófano que aprovecho para poner porque como decimos el gradiente es muy dinámico y aquí fijaros que en un paciente que estaba diagnosticado estando en reposo no objetivábamos ningún gradiente. Obviamente el cirujano necesita visualizar todos estos mecanismos de los que hablábamos para poder hacer la intervención. En estos casos se puede optar por diferentes maniobras. Una es esta que es administrar dobutamina y ver cómo se desenmascara este gradiente como veis alcanzando los ciento y pico milímetros de mercurio. No es una buena técnica para cuantificar el gradiente y esto hay que reiterarlo porque sabemos que incluso en corazones sanos se puede generar gradiente con dobutamina y por tanto no lo utilizamos para el diagnóstico pero sí para visualizar los mecanismos cuando estamos en quirófano. En este caso obviamente post-miectomía no se encontraba gradiente porque tampoco lo tenía pre y por tanto se repitieron las maniobras de provocación hasta que finalmente haciendo una miectomía extendida obviamente pues mucho más agresiva que una miectomía de morro convencional pues se consigue liberar de este gradiente y que incluso no se genera con dosis muy elevadas como veis de dobutamina. Otras técnicas que utilizamos son las hemodinámicas. Hemodinámicas se puede hacer mediante un cateterismo o bien en quirófano mediante la colocación de una aguja conectada a un transductor directamente en el ventrículo izquierdo que junto con la aguja que tenemos de la cardioplegia en la aorta nos permite ver como veríamos en un estudio hemodinámico como hay un diferencial de presión sobre todo cuando estimulamos al ventrículo y provocamos una extrasístole. Vemos en este caso aquí como hay una obstrucción un aumento claro del diferencial de presión entre la aorta y el ventrículo. Una vez realizada la miectomía en este caso pues podemos ver como incluso después de una extrasístole este diferencial de presión desaparece. Muy importante reiterar esta obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo es variable. Varía con las maniobras de provocación que hemos ido comentando pero varía también con el grado de hidratación si el paciente está posprandial después de una comida copiosa fármacos o espontáneamente según el día. Y por tanto si el paciente está sintomático y no somos capaces de identificar esta obstrucción pues nos tenemos que plantear repetir la ecocardiografía otro día igual pues pospandrial o con alguna otra con alguna otra maniobra de provocación. Así que para resumir decir que la obstrucción en la miocardiopatía hipertrófica es muy frecuente hasta dos tercios de los pacientes lo presenta si el paciente está sintomático y no se detecta un gradiente superior a 50 milímetros de mercurio en reposo se deben realizar maniobras de provocación valsalva, bipedestación o realizar una ecocardiografía de ejercicio. Evaluar también las características anatómicas de la válvula mitral puesto que sabemos que pueden jugar un papel relevante en esta obstrucción y si la clínica persiste valorar repetir la ecocardiografía otro día puede ser pospandrial o con otro tipo de ejercicio en caso de que lo hayamos hecho con cicloergómetro con cinta rodante y para casos muy seleccionados muy concretos en el que con técnicas no invasivas no somos capaces de identificarlo plantear un estudio homodinámico. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias Ana. La verdad es que estupendo las imágenes espectaculares o sea que yo creo muy ilustrativas para lo que ha sido la presentación y bueno pues esperamos vuestras preguntas para luego posteriormente poder responderlas. Bueno y sin más voy a pasar yo a la última de las presentaciones de este CardioTV sobre alternativas terapéuticas en la hipertrófica obstructiva. Estos son mis conflictos de interés. Bueno pues gracias a Dios y a diferencia de un poco de lo que ocurre con la miocardiopatía hipertrófica no obstructiva en la que hasta la fecha pues la verdad es que tenemos pocas alternativas terapéuticas en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva tenemos varias estrategias para tratar estos pacientes. Estrategias incluyen fármacos incluye marcapasos incluye también procedimientos invasivos como la alcoholización septal o la ablación septal con alcohol o la miectomía quirúrgica de la que ya hemos comentado un poco en las presentaciones previas. Vamos a empezar con el tratamiento médico. Este es el esquema actual recogido en las guías de la miocardiopatía hipertrófica de 2014 de la Sociedad Europea de Cardiología. El tratamiento de la obstrucción está reservado para pacientes con síntomas. Esto es un mensaje importante. Hasta ahora mismo no se contempla en el momento actual el tratamiento de pacientes asintomáticos y para el primer escalón es el tratamiento médico con fármacos. En este primer escalón tenemos tanto los beta bloqueantes como el verapamilo, los calcio antagonistas no dihidropiridínicos o el dilteacem. Verapamilo o dilteacem. Si lo habitual es comenzar con un beta bloqueante y en caso de ausencia de respuesta pues el segundo escalón puede ser o cambiar a calcio antagonista o bien asociar un fármaco que es la disopiramida. Posteriormente, si esto no respondiera, se recogen las propias guías la posibilidad de utilizar dosis bajas de diuréticos. Pero cuando uno ve la evidencia que respalda el uso de estos fármacos, la verdad es que se queda sorprendido porque la evidencia de esto es muy reducida. De hecho, el uso de beta bloqueantes en estos pacientes hasta hace apenas dos años no disponíamos de ningún ensayo clínico que avalara cuál es el efecto de usar estos fármacos en estos pacientes. Y efectivamente, hace dos años se publicó en el IAC este artículo que incluye tan solo a 29 pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva y que secuencialmente primero recibían beta bloqueante, metoprolol y posteriormente hacían un cruce a placebo. Como veis, los resultados de este estudio mostraron que a los 14 días de inicio de la medicación bajaban los gradientes, los pacientes se fatigaban menos en esfuerzo, pero cuando se hacían un consumo de oxígeno la verdad es que no había un cambio entre los dos grupos en cuanto a la capacidad máxima de ejercicio. A nivel hemodinámico se veía que aumentaba con el tratamiento de los beta bloqueantes aumentaba el gasto cardíaco, el volumen latido, pero la PCP de estos pacientes no cambiaba. En cuanto al verapamilo pues la verdad es que los datos son todavía menores y esto es una cosa sorprendente. El único estudio que ha examinado la utilidad del verapamilo en pacientes con miocardiopatía hipertrófica es este publicado en el YAC hace más de 30 años y podéis ver que incluyó solo 16 pacientes. La verdad es que esto anima para publicar en el YAC luego, ¿no? Porque si veis estos artículos con tan pocos pacientes pero es interesante cuando ves la letra pequeña de este estudio que solo 8 de los pacientes de los 16 tratados con verapamilo tenían un gradiente por encima de 30 milímetros de mercurio que es lo que a día de hoy como ha explicado Roberto se considera miocardiopatía hipertrófica obstructiva y solo 2 de ellos tenían un gradiente relativamente bastante significativo es decir mayor de 50 milímetros de mercurio que es donde planteamos las estrategias invasivas o las alternativas terapéuticas invasivas en este estudio se vio como bajaban los gradientes en general en esta corte de pacientes y luego está la disopiramida la disopiramida es un fármaco antiarrítmico de la clase 1C que bueno pues hemos usado durante mucho tiempo porque tiene también un efecto inotrópico negativo y lo hemos dado habitualmente en combinación con beta bloqueantes o calcioantagonistas no hidropidilínicos es un fármaco que la verdad es que el efecto y aquí está el artículo clásico de Mark Sherrit cómo baja los gradientes en estos pacientes cuando se administra sin embargo es un fármaco complicado de uso digamos porque es cierto que prolonga el QT como muchos de los antirrítmicos por tanto hay que monitorizar el QT una vez se inicia la medicación el intervalo QT además tiene bastantes efectos anticolinérgicos y estos efectos anticolinérgicos pues la verdad es que son muy molestos para algunos pacientes como puede ser el estreñimiento prostatismo sequedad de ojos sequedad de boca y hay que avisarles acerca de esto y además produce taquifilaxia la taquifilaxia es el fenómeno por el cual los fármacos pierden eficacia porque hay una se acostumbra el organismo al efecto de los fármacos con lo cual esto es un factor importante en el momento de la utilización de esta medicación que hay que conocer la dosis máxima que se suele utilizar son 600 miligramos día repartidos cada 8 horas 200 miligramos cada 8 horas y bueno pues la verdad es que en mi experiencia clínica es un fármaco muy útil pero que tiene estos problemas si a esto además le sumamos que por lo menos en España tradicionalmente pues periódicamente tenemos problemas de la distribución de este fármaco pues la verdad es que es un fármaco que no es de un uso muy amable así que este es el esquema que teníamos pero este esquema va a cambiar muy pronto este esquema la verdad es que yo estoy convencido que el año que viene o el siguiente cuando cuando lo volvamos a presentar yo creo que va a cambiar porque han aparecido un nuevo grupo farmacológico que son los inhibidores alostéricos de la ATPase de la miocina que provocan van a provocar un cambio de paradigma en esta enfermedad estos fármacos lo que hacen es inhibir o disminuir la cantidad de puentes de unión entre la miocina y la actina cardíaca y lo que provocan es un cambio en el número de moléculas de miocina que se encuentran en el estado de super relajación y de relajación desordenada en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica hay pocas moléculas de miocina o menor número que están en este estado de super relajación y hay un número mayor que están en un estado de relajación desordenada pues este tipo de fármacos lo que hace es corregir aumenta el número de moléculas en super relajación y disminuye el número de moléculas en el estado de relajación desordenada esto en vivo en modelos animales se ha visto que provoca la disminución de la hipertrofia en modelos genéticamente condicionados incluso previene el desarrollo de hipertrofia en modelos transgénicos y reduce y previene el desarrollo de fibrosis pero es que estos fármacos han dado el salto a la clínica de una manera impresionante con un programa de desarrollo muy extenso con las dos moléculas que hasta ahora tenemos en este grupo terapéutico que es el Mavacantem y el Acicantem como veis aquí el Mavacantem que ha sido el primero que se ha desarrollado pues ya ha cumplido los estudios fase 2 incluso estudios fase 3 en miocardiopatía hipertrófica obstructiva y actualmente está en desarrollo el estudio en miocardiopatía hipertrófica no obstructiva podéis ver aquí que ya tenemos los datos del gran estudio fase 3 que fue el estudio Explorer en pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva y este estudio publicado en el año 2020 en el Lancet y en el que participa el doctor Barreales y yo mismo pues la verdad es que ha sido un cambio de paradigma porque los pacientes a los que se les administró esta molécula podéis ver aquí como a las a las 30 semanas se producía un descenso muy marcado del gradiente post ejercicio podéis ver aquí tanto los a los que se les dio Mavacantem como a los que se les dio placebo y como al cabo de las 30 semanas pues el grupo que había recibido Mavacantem estaba por debajo de ese umbral que hemos fijado de 50 milímetros de mercurio en reposo la diferencia era todavía más marcada podéis ver aquí abajo como el gradiente medio de estos pacientes era menor de era menor de 20 14 milímetros de mercurio es cierto que esta molécula provoca también un inotrópico negativo y por tanto es importante destacar como al final del seguimiento los pacientes tratados como Mavacantem tenían algo menos de fracción de eyección que los pacientes que recibieron placebo por tanto es un fármaco como vemos es muy efectivo en disminuir la obstrucción pero lo importante no es esto lo importante es cómo se sienten nuestros pacientes y podéis ver aquí como el número de pacientes que mejoraron funcionalmente cuando recibían Mavacantem era muy superior a los pacientes que recibían placebo y podéis ver aquí como casi el 50% de los pacientes que recibían Mavacantem estaban libres de síntomas al final del seguimiento en esta tabla podéis ver cuál es la diferencia entre los dos grupos en cuanto a diferentes parámetros pero me quiero destacar uno de ellos que es la calidad de vida podéis ver que la mejoría en la calidad de vida en los pacientes que recibían Mavacantem era 13 puntos en la escala de Kansas City frente a sólo 4 puntos en el grupo que recibió placebo esto es una diferencia de 9 puntos bueno y 9 puntos es mucho es poco pues mirar 9 puntos es tremendamente relevante aquí veis todos los diferentes estudios que han utilizado el cuestionario de Kansas City para medir la calidad de vida a nivel de insuficiencia cardíaca en cardiología y los únicos estudios que ha habido una diferencia entre el grupo tratado y el grupo no tratado superior a la que se ha encontrado en el Explorer es el Tafamidis en la amiloidosis y los estudios que tienen que ver con el tratamiento de la estenosis aórtica severa mediante TAVI por tanto muy relevante podemos decir porque podéis ver aquí como otros estudios con resincronizador con espironolactona con sacubitrilobalsartan dapaglifocina y ninguno llega a estos niveles de mejoría en la calidad de vida además como podéis ver en esta gráfica también se producía una gran mejoría en los parámetros de biomarcadores tanto el NT-PRO-BNP como la troponina en los pacientes tratados pero es que seguimos aprendiendo más de este estudio y vemos como tras sólo 30 semanas podemos ver como ya se veían cambios estructurales en los pacientes tratados con Mabacantem con disminución del volumen de la aurícula izquierda e incluso mejoría o bueno pues no incremento de la hipertrofia ventricular ya tenemos datos a más largo plazo y vemos que el estudio los resultados del estudio se mantienen con datos aquí podéis ver presentados en el Congreso Americano de Cardiología como a 84 semanas todavía se mantenían los gradientes bajos en los pacientes que recibían la medicación y seguro porque aquí podéis ver como en cuanto a la fracción de dirección pues se mantiene esta disminución con respecto al basal pero en su mayoría sin entrar en niveles que podríamos considerar peligrosos cuando por ejemplo pudiera bajar la fracción de dirección por debajo del 50% además podéis ver que la mejoría se mantiene es decir ya más de un año de seguimiento ya tenemos pacientes que llevan en seguimiento en nuestras instituciones más de 3-4 años y se sigue manteniendo la respuesta terapéutica al fármaco pero el Mavacantem no viene solo aquí veis que ya tenemos incluso otro fármaco de este grupo terapéutico que es el Aficantem que se presentaron en enero los resultados del estudio fase 2 y en el Aficantem encontramos resultados similares es cierto que es un grupo pequeño de pacientes y que esto tendrá que valorarse en el estudio fase 3 que está en marcha en la actualidad pero podemos ver cómo también se producía una disminución marcada del gradiente en los pacientes que recibían las dos dosis de Aficantem con respecto a los que recibían placebo y la fracción de dirección también disminuía de forma análoga a como vimos en el estudio explorer así que en mi opinión cómo creo que va a quedar el tablero de juego en muy poco tiempo pues tal como está usado los inhibidores aloestéricos de la miocina probablemente los vamos a tener en un segundo escalón después de los beta bloqueantes y calcio antagonistas que todavía serán la primera línea de tratamiento médico porque en estos estudios que tenemos disponibles en la actualidad es como se ha usado estos inhibidores aloestéricos sin embargo también tenemos otras alternativas terapéuticas para estos pacientes por ejemplo los marcapasos los marcapasos es cierto que los estudios que se compararon la verdad es que no fueron significativamente no provocaron mejoría significativa de los pacientes pero siempre existen varios estudios y bueno pues todos tenemos experiencia de algunos pacientes en los que la estimulación ventricular provoca mejoría de la obstrucción así que en mi opinión si el paciente tiene ya de por sí un marcapasos o un desfibrilador pues a mí me parece adecuado probar la estimulación ventricular como paso previo a otras terapias más agresivas y luego tenemos las terapias de reducción septal bien la amiectomía o la ablación septal con alcohol ambas han demostrado ya con suficientes estudios que logran reducir el gradiente pero es importante ver pues algunos de los datos que ha puesto Roberto ya como los pacientes tratados con miectomía se ha reportado que logran encontrar o igualar la supervivencia de la población general de Estados Unidos y en cuanto a la eterna duda de si es mejor la miectomía o la ablación septal con alcohol pues yo creo que ya hay una evidencia clara que ambas son buenas estrategias que en cuanto a mortalidad pues no hay diferencia entre uno y otro aunque si podemos decir que la miectomía reduce más los gradientes que la ablación septal con alcohol si es importante destacar que en muchas ocasiones no podemos equiparar ambos procedimientos porque estas son dos series quirúrgicas y podéis ver como una americana otra europea como en una parte importante de los pacientes no solo se trató no solo se realizó la miectomía con resección muscular sino que hubo que hacer otros procedimientos sobre la válvula mitral o sobre otras estructuras del corazón y por tanto bueno pues esto nunca va a ser posible mediante la ablación septal con alcohol también es muy importante saber cuáles son tus resultados locales y aquí por ejemplo destaco estos resultados del Thorax Center de Rotterdam como mostraban que sus resultados locales con ablación septal con alcohol pues eran muy diferentes a los que obtenían con la miectomía y por último destacar esto de la miectomía si es una técnica que está claramente disponible para todo el mundo y aunque en la literatura aparece como que lo es la realidad es que no lo es y aquí podéis ver este estudio donde se comparan cuáles son los números de intervenciones que se realizan en las instituciones de norteamérica que más miectomías realizan y cuando uno divide por el número de años que están incluidos pues uno se da cuenta que el número de intervenciones pues no es desmesurado para un país de 300 millones de habitantes esto significa que hay muchos pacientes que no se someten a esta intervención y el motivo probablemente es este esto es un trabajo publicado esta semana en el Yaja y podéis ver que analiza todos los pacientes sometidos a terapia de reducción septal en Estados Unidos mediante ablación septal con alcohol o mediante miectomía y podéis ver que por hospital más de dos tercios de los hospitales sólo realizaban menos de cinco intervenciones de terapia de reducción septal al año es decir una mayoría de centros realizan muy pocas de estas intervenciones y cuando se ve cuál es el pronóstico de los pacientes en centros que realizan pocas un bajo volumen de intervención veis que el pronóstico es mucho peor el pronóstico global de mortalidad en la miectomía en Estados Unidos en este periodo de tiempo fue un 4% de mortalidad cuando las grandes instituciones que realizan reportan una mortalidad por debajo del 1% aquí podéis ver las complicaciones y queda claro que en los centros que más volumen realizaban tenían menos complicaciones sobre todo para la miectomía esto no se veía tan claro en la ablación septal con alcohol pero sí hay que destacar que la ablación septal con alcohol independientemente del centro donde se realizara de alto volumen o de bajo volumen más de un 10% de los pacientes requerían el implante de un marcapasos tras la intervención así que en conclusión yo creo que queda claro que el tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva incluye tanto fármacos como procedimientos invasivos y que para mí la terapia farmacológica va a cambiar muy pronto con la incorporación de los inhibidores de la miocina tendremos todavía que utilizar las terapias de reducción septal si bien esto en mi opinión va a quedar reducido a los pacientes refractarios a tratamiento médico y queda claro que la experiencia es fundamental para obtener buenos resultados con estas alternativas muchas gracias por vuestra atención bueno y sin más yo creo que vamos adelante con las preguntas tenemos más de 10 minutos para poder hacer responderlas y bueno pues empiezo con alguna de las que nos ha llegado a ver mira la primera pregunta que yo creo que es muy relevante ¿cuándo crees que se debería repetir la ecocardiografía por si se genera o incrementa la obstrucción? Ana bueno muy interesante yo creo que sobre todo tenemos que repetirla si ha cambiado la clínica del paciente o sea si el paciente realmente nos dice me canso más o presenta síncopes con el esfuerzo que es otra 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 sintomatología muy clásica de la obstrucción seguro tenemos que repetirla y tenemos que ser activos buscándolo porque a veces no lo vemos en una eco en reposo pero sí con maniobras dicho esto sabemos que la eco nos aporta más información para la estratificación de la muerte súbita por ejemplo entre los factores que tenemos la obstrucción y por tanto cada uno o dos años en la mayoría de los casos lo haremos muy bien otra pregunta que nos hacen por aquí Roberto dice ¿crees que estos pacientes podrían beneficiarse de los inhibidores de los ISGLT2? Bueno muy buena buena pregunta pues no yo creo que no no hay ningún estudio que lo haya hecho evidentemente sí en la no obstructiva sí en la obstructiva posiblemente no porque pueden podría tener podrían tener algún efecto con disminución del volumen y aumentar el gradiente ahora no no hay experiencia con esto y bueno es mi contestación sin saber ¿no? Bueno otra pregunta Ana dice ¿puede tener algún papel el Mavacantem en el futuro para estos pacientes que no tienen síntomas? es decir ¿tiene algún papel pronóstico fuera de los síntomas? ¿tú qué opinas? Yo creo que esto habrá que estudiarlo porque realmente se ha visto con el Mavacantem que no solamente reduce la obstrucción sino que parece que tiene un efecto beneficioso más allá de la obstrucción y de hecho hay en marcha como bien has comentado estudios en no obstructiva y por tanto yo creo que seguro se tendrá que evaluar si iniciarlo precozmente en pacientes pues que empezamos a ver algún estigma de que el paciente va a expresar la enfermedad si podría de alguna manera modificar el curso natural de la misma ¿no? Muy bien Oye Roberto otra pregunta muy interesante ¿cuáles son las diferencias entre Mavacantem y Afikantem? Bueno lo primero que el Mavacantem tenemos ensayos ya fase 3 terminados y tenemos resultados y el Afikantem todavía no tenemos ensayos fase 3 ¿no? estamos terminándolo parece ser que puede tener menos interacciones medicamentosas el Afikantem que el Mavacantem pero como digo hay que esperar hay que esperar los resultados desde el punto de vista clínico parece que la respuesta puede ser muy similar pero como digo hay que esperar a tener completo el ensayo fase 3 del Afikantem porque es necesario ver la evolución de todos estos pacientes ¿y a nivel de farmacocinética o farmacodinámica de interacciones? eso es lo que te decía que parece que puede interaccionar con menos medicamentos menos con el citocromo parece que la interacción puede ser menor la vida media es más corta también pero habría que ya te digo que yo creo que hay que esperar a tener el fase 3 de todos antes de tomar de tomar de tomar conclusiones de ellos vale otra pregunta Ana ¿crees que el ecocardiograma de ejercicio hay que hacerlo en todos los pacientes con miocardiopatía hipertrófica? yo creo que es una fantástica pregunta yo creo que si el paciente está sintomático sí si el paciente está totalmente en clase 1 y realmente no ve su obstrucción pues no sé qué aporta quiero decir que ahí aporta aporta poco pero si el paciente tiene clínica ya sea de mala tolerancia al esfuerzo mareos cuando cuando hace un esfuerzo relevante entonces sí yo lo haría en todos vale ¿tenéis algún truco en ese sentido? yo por ejemplo por compartir con la audiencia he tenido pacientes que la verdad es que contaban unos síntomas muy característicos de obstrucción posprandial empeoramiento en sitios con mucho calor o después de consumir alcohol y bueno pues alguna vez nos ha costado demostrar que el paciente tuviera obstrucción pues lo que he hecho es que hagan una comida pesada y que luego hacerles el ecocardiograma de ejercicio y así de esa manera pues intentar reproducir los síntomas yo creo que está muy bien lo que has comentado del ecocardiograma de esfuerzo con bici con cicloergómetro que mi experiencia también es que yo creo que los pacientes no están tan acostumbrados quizás a hacer esfuerzo en bici y en cambio sí en una cinta y quizás eso puede ser una de las explicaciones por las cuales se ve más obstrucción cuando hacen cinta rodante que cuando lo hacen en bicicleta no sé vosotros qué experiencia tenéis yo creo y en mi hospital lo hacemos a todos los pacientes empezó por un protocolo de investigación con el doctor Peteiro y la verdad es que lo hacemos a todos los pacientes y creo que es importante porque muchas veces estos pacientes se acostumbran a sus síntomas y a veces te dicen que están asintomáticos y realmente no están asintomáticos entonces yo creo que el eco de ejercicio nos da una visión muy buena del estado funcional del paciente y de la obstrucción a veces lleva sorpresas el paciente no no estoy bien pero realmente no está bien una pregunta adicional Roberto ¿podrían administrarse los inhibidores de la miocina de forma aislada o siempre hay que hacerlo asociado a beta bloqueantes y calcio antagonista? bueno muy buena pregunta por nuestra participación en el Explorer tú tendrás también algún paciente nosotros en Coruña tenemos algunos pacientes que tuvimos que retirarles los beta bloqueantes por hipotensión o intolerancia algún efecto secundario que tenían y lo tenemos solo con abacantén y la verdad es que funcionan perfectamente y no hay ningún problema mantienen están sin gradiente y en un grado funcional muy bueno o sea que no tiene por qué y en el futuro tendremos que hacer más ensayos a saber si de primera línea tiene que ser el beta bloqueante o el abacantén o los inhibidores ¿y inhibidores de la miocina en conjunción con la disopiramida? ¿puedes hablar sobre eso? Sí, también tenemos experiencia porque bueno en el Explorer no se podían poner con disopiramida pero en el valor HCM que fue este estudio que se hizo en Estados Unidos en centros de miectomía eran pacientes remitidos a cirugía a miectomías y se les ofreció la posibilidad de o bien hacer la miectomía o bien tomar Mabacantén un gran porcentaje de ellos creo que un 30% estaban con disopiramida y no hubo ningún problema no hubo ningún problema con lo cual se puede utilizar también con disopiramida Muy bien bueno el Mabacantén yo creo que todavía tenemos en ficha técnica no se recoge eso todavía pero bueno puede que en el futuro no lo tenemos comercializado pero yo te digo los datos del valor HCM los pacientes que recibieron beta bloqueante disopiramida y Mabacantén no hicieron ningún efecto secundario reseñable Bueno una pregunta también en relación a los beta bloqueantes que a lo mejor lo puedes responder tú Ana dice ¿sólo podemos usar metoprolol? ¿es el beta bloqueante de elección en terapia farmacológica? ¿cuál es tu experiencia? Mi experiencia yo uso más de hecho el bisoprolol ¿vale? que el metoprolol el metoprolol aquí de hecho bueno en España normalmente tenemos menos experiencia y se utiliza más en Estados Unidos y yo creo que como el bisoprolol lo conocemos muy bien realmente creo que es un buen fármaco y que funciona bien ¿vale? efectivamente en algunos pacientes incluso también yo he probado nevivolol en los casos de que no toleran el beta bloqueante y no hay manera y ahí sí que pruebas varios y no hay manera y el nevivolol posiblemente porque tenga un efecto más también menos menos intenso pero parece que lo toleren mejor pero en mi experiencia aviso este es un buen buen zip el hecho es muy buena la pregunta bueno la respuesta todos utilizamos el bisoprolol lo que podemos ¿no? pero el estudio este de Dinamarca la doctora de Ibro realmente utilizado metoprolol porque en Dinamarca utilizan el metoprolol no por ninguna otra cosa ni que ellos hubiesen visto distintas vidas medias o distintas nada fue por porque es el que más utilizado ahí en Dinamarca es interesante porque la indicación de tratamiento de la obstrucción en Estados Unidos el único que tiene la indicación es el propanolol y luego no es el que usa en Estados Unidos en Estados Unidos se usa más el metoprolol o sea que también es interesante en ese sentido comprobar como las diferentes variaciones regionales pues muchas veces difieren por cuál es el fármaco que habitualmente hay disponible así que bueno pues por tanto concluimos que se puede usar cualquier beta bloqueante por supuesto fenomenal bueno pues yo creo que ha sido muy interesante la verdad es que ha sido un placer muchas gracias por acompañarme hoy ha sido un placer disponer de esta hora para hablar de la miocardioepatía hipertrófica recordar que si deseáis que esta actividad está acreditada por la comisión de formación continuada de la sociedad esponial de cardiología y que tenéis hasta las 12 de la noche de hoy para rellenar el cuestionario de evaluación que encontraréis en esta mismo debajo del visor nuevamente agradecer a la sociedad esponial de cardiología por el cardio TV y al patrocinio de Bristol Myers Squibb esperemos que haya sido una actividad útil para vosotros y muchas gracias por acompañarnos gracias